Formación en el idioma inglés y habilidades blandas buscadas por las empresas son dos de los cursos en línea y gratuitos que están disponibles en el centro de formación profesional docentes técnicos en San Salvador. Estamos desarrollando lo que es inglés para el trabajo y también lo que es habilidades blandas. ¿Por qué es importante? Porque las empresas en este momento están requiriendo personas capacitadas, preparadas, formadas, porque en su momento cuando van a desempeñarse en las empresas pues a ellos les ayuda. Es un curso súper completo ya que eso te permite complementar a la educación que ya tuviste, depende del nivel educativo que hayas logrado, las competencias necesarias para poder comunicarte con las personas, para gestionar el tiempo en tu trabajo. Los cursos son financiados por InstaFort, por lo que no tienen ningún costo para el estudiante. Pueden aplicar personas desde los 16 años y los requisitos son los siguientes. Los requisitos son los que sepan leer y escribir y que puedan presentar la copia del DUI y llenar la ficha que nosotros les vamos a brindar. Durante toda la formación que los jóvenes tienen aquí se les prepara lo que son parte técnica, pero siempre va acompañado como la comunicación, como trabajo en equipo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, que es como lo fuerte para que el joven lleve la parte técnica y lleva lo que es la habilidad blanda. Los de inglés tienen módulos de 40 horas. Estos se desarrollan de lunes a jueves ya sea de 7 a 9 de la noche o de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche. Y el de habilidades blandas que tiene una duración de 30 horas. Este lo vamos a estar desarrollando en cursos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde de lunes a viernes también. Hay cupos disponibles para ambos cursos, entre otras opciones de formación gratuitas con las que cuenta este centro de formación profesional. Para más información puede visitar las redes sociales de docentes técnicos y seguir el procedimiento de inscripción o visitarlos en Octava Avenida Norte en San Salvador. Eva Velasco, TCS Noticias.